hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo el día de hoy vamos a jugar warcraft 3 de forcentron estamos en la campaña de los sentinelas el tesor de las mareas y vamos a continuar con el capítulo 6 fragmentos de la alianza antes de eso vamos a ver la secuencia de vídeo el despertar el cual da más o menos un pequeño vistazo del panorama del por qué está sucediendo todo esto es la continuación así que ahí han quedado muchas dudas de la anterior campaña más que todo con el final pero aquí más o menos se puede explicar el por qué está sucediendo todo esto bien veamos el vídeo luego después el capítulo y luego después continuamos con nuestro viaje por el mundo de warcraft el despertar traidor en verdad fui yo el traicionado todavía me persiguen aún me odia pero ahora mis ojos ciegos ven cuanto los demás lo pueden ver en momentos que se debe forzar la mano del testigo 2 1 3 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y Dios dijo que saque la luz. Misión principal. Escoltar a Kael y su caravana. Concir la caravana al lado del río. Que queden dos caros de Zoom o más. ¿Qué? Sí. Los códigos. Estoy despierto, estoy despierto. Mi fuerza es tuya. La caza espera. Por las milantes. Has retorado, man. Tenemos poco tiempo. El camino está despejado. ¿Dónde he de golpear? Anodora. Por supuesto. El camino está despejado. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Alguien amenaza los bosques. Se hará justicia. La diosa llama. Aquí venimos. Ah, aquí también hay cajas. La caza espera. Allá al cerdo. El culpable sufrirá. Sí, ya lo sé. Este es el momento. No puedo esperar más. Este es el momento. Son otras cajas. Vestigios de la de encercado. Mecánica, armador de tipo pesada. Ok, aquí hay unos. Ah, sí, se ve mejor. Aquí hay un señor bandido. Hijo de tu madre. Daño del tipo del caos. Es rápida. Nivel 7. Escucho la voz de Elune. Uy, bebé. Anodora. Que así sea. Excelente. El pueblo de nuestros aliados. Entiendo. ¿Alguien amenaza a los bosques? Inmediatamente. ¡Excelente! Tenemos poco tiempo. Mi fuerza es tuya. Sí, sí, ya lo sé. Está aquí, está aquí. ¿Dónde he de golpear? A ver. Sigue en el conthalas. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Vamos, vamos. Se acerca el final. La caza espera. Han vuelto los muertos vivientes. ¡Defended la caravana! Hemos de darnos prisa. Estamos perdiendo tiempo, Tirán. Deberíamos estar buscando a Illidan. Esta gente necesita nuestra ayuda, Mayef. Sus hermanos nos ayudaron a combatir contra la Legión. Tenemos una deuda con ellos. Hasta aquí. Aquí estamos perdiendo el tiempo. La caza espera. No puedo esperar más. ¡Hemos de darnos prisa! Este es el momento. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¡Proteged la caravana a cualquier precio! Se hará justicia. Se acerca el final. La caza espera. Escuche la voz de Elune. ¡Hemos de darnos prisa! ¡No puedo esperar más! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Ahora listo! ¡Están atacando la caravana! ¡El camino está despejado! ¡A no dolar! ¡El camino está despejado! ¡Por supuesto! ¡El camino está despejado! ¡Han vuelto los muertos vivientes! ¡Defended la caravana! ¡La caza espera! ¡Se acerca el final! ¡Ah! Un campamento de mercenarios. Podríamos contratar a algunos para ayudarnos, pero tendremos que recuperar algo del oro que tenemos escondido para pagarlos. ¿Habéis escondido vuestro oro? Estamos combatiendo una guerra perdida, mi Lady. Los muertos vivientes nos acechan cada día. Es necesario que mantengamos nuestros bienes escondidos, aunque accesibles. Tenemos partidas escondidas por todo el páramo. Iremos a buscarlos por vosotros. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Ok. ¡Que empiece la matanza! ¡La hora de la mariza! Se hará justicia. El culpable sufrirá. Este es el momento. ¿Alguien amenaza a los bosques? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Han vuelto los muertos vivientes. ¡Defender la caravana! ¡Achar a los héradas! ¡No puedo esperar más! ¡Este es el momento! ¡Hemos de darnos prisa! ¡Haz retor a man! A ver. ¡Tenemos poco tiempo ahora mismo! Pues de una vez que se queden con él. Se hará justicia. La caza espera. Escucho la voz de Elune. Hemos de darnos prisa. Yo acabaré la caza. ¿Alguien amenaza a los bosques? Estoy despierta. Estoy despierta. Estoy despierta. Estoy despierta. Por supuesto. Escucho la voz de Elune. Aquí estamos perdiendo el tiempo. La caza espera. Han vuelto los muertos vivientes. ¡Defender la caravana! ¡Haz retor a man! Estoy despierta. ¡Soy despierta! ¡Cerra justicia! Se acerca el final. Aquí estamos perdiendo el tiempo. El culpable sufrirá. Se acerca el final. ¡Maldición! ¡Por las vigilantes! La diosa llama. Se hará justicia. Yo acabaré la caza. No puedo esperar más. Aquí es donde cae el enterro su oro. Cojámoslo rápidamente. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¡Uuuh! ¿Dónde he de golpear? Se ve muy bonoso. Aquí quieres matar. ¡Eh, chuta! ¡Bueeeh! Me encantaría. Aquí quieres matar. ¿Quieres guerra? ¡Yo lo hago! ¡Están atacando la caravana! Solo me queda uno. ¡Bueeeh! ¡Bueno! ¡El culpable sufrirá! No podría decir que... ¡Ejjjjjj! ¡Ejjjjj! Escucha la voz de Elune. ¡Que empiece la matanza! ¡Que empiece la matanza! ¿Qué quieres? ¿Alguien amenaza a los bosques? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Escucha la voz de Elune. Se hará justicia. Yo acabaré la caza. Este es el momento. Se acerca el final. No puedo esperar más. Por un momento pensé que iba a pasar algo, pero... No. ¡La hora de la paliza! Escucha la voz de Elune. Listo. Todos quédense alrededor del Keltalas y... Avancemos. Aquí estamos perdiendo el tiempo. La caza espera. Están atacando la caravana. Nuestros guerreros están combatiendo el enemigo. Yo acabaré la caza. Este es el momento. Por la justicia. Se acerca el final. Los guerreros están combatiendo al enemigo. Escucha la voz de Elune. Proteged la caravana a cualquier precio. Prisa. No puedo esperar más. ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Haz retor, Amán! ¿Quieres guerra? ¿A quién quieres matar? Oye, ¿y mi otro sol ya se fue? Se hará justicia. O sea, creo que se murió. Yo acabaré la caza. Y desde ni siquiera vi su... La caza espera. Su muerte. ¡Achal Céradas! Cuando avanza la guardián no pasa nada. Cuando avanza la sacerdotisa, ahí es la cosa. Así que... El diosa llama. ¡Están atacando la caravana! Alguien amenaza en los bosques. En tu ruedad. La caza espera. No puedo esperar más. Se acerca el final. Por la justicia. ¡Achal Céradas! Por la justicia. Pensé que iban a ser contaminados o algo así, pero no veo que no. La diosa llama. Un gran drama que sea. Uno de cada uno, pero... Se hará justicia. No se recupera rápido. ¡Achal Céradas! Vamos, vamos, Mayer. Hay un pequeño senderito. No sé quién lo hizo, pero... Estaba ocultando algo. ¡Achal Céradas! Al niño de una generación. Yo acabaré la caza. Alguien amenaza en los bosques. De aquí, de aquí quiero sacar uno de cada uno más. Un sacerdote. Y... Que te sigan a él. Escucho la voz de... Y avancemos. Como desee la diosa. Aquí, entonces. Ok. Escucho la voz de el UNE. Han vuelto los muertos vivientes. ¡Defended la caravana! ¿Sabes qué? De una vez ya. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Yo me encargo. Hemos de darnos prisa. No puedo esperar más. Pararemos aquí para aprovisionarnos. Por desgracia, solo me quedan algunos guerreros. El azote nos ha presionado mucho estos últimos meses. Kael, ¿dónde están tus hermanos, los altos elfos? ¿No combaten a los muertos vivientes como hacéis vosotros? El azote devoró nuestra antigua patria, Keltalas. La estirpe de mi pueblo, que una vez fue tan orgullosa, está casi extinguida. Los pocos de nosotros que quedan ahora se hacen llamar elfos sanguinarios, como homenaje a nuestro pueblo asesinado. Lamento la muerte de tu pueblo, Kael, pero no podéis permitir que la ira y la desesperación envenenen vuestro corazón. Aún puedes conducir a tu pueblo hacia un futuro mejor. El cambio, esto. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Vale. Vamos, 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 vamos. La diosa llama. Hemos de darnos prisa. Se acerca el final. Este es el momento. Han vuelto los muertos vivientes. Defender la caravana. Alguien amenaza a los bosques. Por el lunes. La caza espera. De cambio, este. La caza llama. El inventario está lleno. Todo este por tres. La diosa. Vamos a tener los prisa. Salta la técnica de fuerza. Yo doy esto. Escutúdame el anillo. Por el lunes. La caza espera. La diosa llama. Se hará justicia. El culpable sufrirá. Bien, vamos. Proteger la caravana a cualquier precio. Yo acabaré la caza. Este es el momento. El culpable sufrirá. Por las vigilantes. Achar al céradas. Eso es. Eso es. Alguien amenaza a los bosques. Eh, chuta. Yo lo hago. Hemos de darnos prisa. No puedo esperar más. Se acerca el final. Este es el momento. Ah, el momento de mercenarios. La diosa llama. Como desee la diosa. Por el lunes. La bolsa de la luna. Eh. Será justicia. Alguien amenaza a los bosques. La caza espera. Alentizar. Alentizar. Va a abrir magia. Ellos no tienen nada. Pero tienen veneno. Y él tiene un aura de mando. El cual da caso. De estas oligas amigas cercanas. Está bien. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Sí me sirve. Son largos caminos. Hemos de darnos prisa. Se acerca el final. Esto no. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. No puedo esperar más. Esto es demasiado. O sea. Yo acabo de la caza. Tres sementes. Estamos perdiendo el tiempo. El culpable es más del tesoro de la alianza. Cojámoslo y vayámonos. Alguien amenaza a los bosques. Me dejo esto. Me dejo esto. Me dejo esto. Contra el edificio no. Es que es una desventaja brutal. Mira aquí por ejemplo son tres. No. Además esto es de hielo. Pus. Ahora sí. Se acerca el final. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hasta. Hasta aquí. No puedo esperar más. Los guerreros están combatiendo al enemigo. Ahora se la vas. Hechicera. Oye al principio no había. Al principio no había. Has retorado a man. Se hará justicia. Por las vigilantes. Yo acabaré la caza. Y estamos perdiendo el tiempo. Estamos combatiendo al enemigo. No puedo esperar más. Hasta aquí. La diosa llama. Inmediatamente. El de hecho. Ahora tengo dos hechiceras ya. Genial. Genial. Y tú. Llega hasta de este fondo. Aquí se van a armar. Los tremendos. Como desee la diosa. Empiezo de la matanza. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Vamos. Vamos. ¿A quién quieres matar? Chuta. Proteged la caravana a cualquier precio. Eso. Espera. Eso. La bolsa o la vida. La bolsa o la vida. No puedes la bolsa. Hemos de darnos prisa. La vida no se recupera. No vamos a esperar más. La vida no se recupera. No vamos a esperar más. Lo más es que te digan lo que te digan. Este es el momento. Yo acabaré la caza. Hasta un poquito para los... La caza espera. Mi cazadora. Se acerca al final. Es lo que me gusta de ella. Ahora sí. Escucho la voz de un lunes. Se hará justicia. Hemos de darnos prisa. 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 La caza espera. Este es el momento. Se acerca al final. Alguien amenaza a los bosques. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Están atacando la caravana. Yo acabaré la caza. Hemos de darnos prisa. La diosa llama. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hasta. Ahí. Se desvanece. Escucho la voz de un lunes. Hemos de darnos prisa. El culpable sufrirá. La diosa llama. No, 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 no. Estamos perdiendo el tiempo. Se hará justicia. ¿Alguien amenaza a los bosques? Que así sea. ¡Hemos de darnos prisa! ¿Quieres guerra? ¡Chuta! Tengo que cargarme al... ¡Claro! ¡Sigue así! Voy yo. Es lo único que tengo, pero ahí se le queda más bien. Una hora. Escucho la voz de Elune. Aquí estamos perdiendo el tiempo. No puedo esperar más. Yo voy. ¿Qué quieres? ¡Daigüen y huanga! ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Qué quieres matar? ¡Haz redor a man! Aunque aquí también hace Dios respawnar. ¡Haz redor a la justicia! ¡El culpable sufrirá! ¡La bolsa a la vida! ¡La caza espera! ¡Se acerca al final! Escucho la voz de Elune. Ya lo sé, ya lo sé. ¡A qué... Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Todo a una base. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres matar? ¿A quién quieres matar? Cúrenle, cúrenle. La diosa llama. No tengo mis ojos osos bramadores. Así que ni modales. El culpable sufrirá. La caza espera. ¿Qué quieres? ¡Haz redor a man! ¡Habrá avanzado aquí, tirande! La diosa llama. ¿Quiere atacar a la pelma? Puede. Como desee la diosa. este es uno de los últimos puntos de resistencia en esta orilla del río descansaremos aquí un tiempo y reuniremos refuerzos ¿quieres que ruta? yo lo hago arquera habla que el talas al mismo tiempo reúne tropas inmediatamente ¡ah caray! Barcelona me lo sabía nos encontramos en un cruce amigos hay un camino más corto hacia nuestro destino pero nos acercará peligrosamente a un bastión de los muertos vivientes el otro camino es más seguro pero tardaremos más en cruzar el río ambos caminos serán peligrosos de todas formas elijamos el más corto y continuemos elegir el camino de la caravana ruta la más larga de la izquierda y por el bastión de los muertos al elegir el bastión de los muertos voy a tener que luchar con todo su bastión la ruta más larga yo voy por la ruta más larga que empiece la batanza hemos de darnos prisa se acerca al final este es el momento vamos escucho la voz de el lune y este es el camino del lado la diosa llama que hay un archimago men dos archimagos y un tol del bosque trampero voy a ir hasta aquí ese pedacito el camino más corto siempre es el más peligroso aquí la bolsa ahí no puedo ver computadores han vuelto los muertos vivientes defender la caravana la arquera murió aquí aquí quiere matar sólo se nos ya alguien amenaza los bosques podría ir por el cambio del otro lado no pero como desee la diosa pero no un poquito la paciencia es una virtud en este momento sí más que todo por la hora de mando más que todo vamos vamos tirando con gobel aquí estamos perdiendo el tiempo vamos ya lo sé este es el momento ven aquí no puedo esperar más se acerca al final hija de tu madre es un aproche este es el momento ya tú eres el teleporter por todo se hará justicia eso cuando está ella todos se acerca al final yo acabaré la caza por aquí por aquí se acerca al final el culpable sufrirá yo acabaré la caza no puedo esperar más se acerca al final este es el momento ya yo acabaré la caza vamos a secundar aquí nos vamos a acabar caray que empiece la batanza necesitas mi ayuda aquí estamos perdiendo el tiempo la diosa llama hemos de darnos prisa no puedo esperar más este es el momento el culpable sufrirá este es el momento no puedo esperar más este es el momento hay que acabarlas hay que acabarlas el culpable sufrirá no peleen con minucias por la justicia con los que realmente atacan el culpable sufrirá se acerca al final aquí excelente y ahora qué pasa más oro enterrado ayudará mucho a nuestra causa este es el momento excelente haz retor a amar inmediatamente por el lunes aquí estamos perdiendo el tiempo excelente el culpable sufrirá y ya se hará justicia vamos por el camino más largo hasta aquí se acerca al final y los demás y bien perfecto que quieres me encantaría que miras chuta da igual y guanga no somos todo un ejército así así y el por qué se quedó por dios se pone un camioncito de la alianza la caza espera por las vigilantes están combatiendo aquí quieres matar me encantaría proteger la caravana a cualquier precio se me moría se me moría me encantaría se hará justicia yo acabaré la caza que quieres hasta aquí aquí estamos perdiendo el tiempo que quieres yo lo hago que quieres chuta da igual y guanga la caza espera el culpable sufrirá este es el momento escucho la voz de elenio nuestros guerreros están combatiendo al enemigo que quieres yo lo hago yo lo hago yo lo hago son magos aquí quieres matar proteger la caravana a cualquier precio hija de tomada esa 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 bruja me roba las unidades no puedo esperar más el culpable sufrirá este es el momento yo acabaré la caza este es el momento yo acabaré la caza este es el momento han vuelto los muertos vivientes defender la caravana yo acabaré la caza este es el momento nuestros guerreros están combatiendo al enemigo te quieres me lo quita da igual ¿necesitas mi ayuda? eh, chuta me captaría ¿y ahora qué pasa? casi no puedo esperar ¿quieres guerra? me captaría se hará justicia se acerca el final nuestros guerreros están combatiendo al enemigo ¿qué miras? aquí quieres matar yo lo hago después de convocar force el antuales la caza espera no puedo esperar más yo acabaré la caza nuestros guerreros están combatiendo al enemigo proteger la caravana a cualquier precio con razón Hemos de darnos prisa Se acerca al final Quiero dar esto ¿Han vuelto los muertos vivientes, defender la caravana? Con el centro hay un dragón A ver Ah, mira, a ver, pedo Es uno de los buenos, eh? Se hará justicia Luego vuelve aquí, aquí, aquí Quiero más de esos ¿Dónde están? Este es el que convoca ¿Dónde están? Aquí Aquí estamos perdiendo el tiempo No puedo esperar más Por las vigilantes Haz retor a man Qué gran idea Qué gran idea ¿A quién quieres matar? Qué gran idea tuvo la sacerdotisa Se murió Se hará justicia Salpan ataque más 12 Este es el momento Se ha dejado atirante Se acerca al final El culpable sufrirá El culpable sufrirá Este es el momento El culpable sufrirá El culpable sufrirá Están atacando la caravana ¿Quieres guerra? Escucho la voz de Elune Aquí, aquí, aquí Primero Se hará justicia ¿Qué tienes? ¿A quién quieres matar? Tengo hartos curanderos ¿Y bien? Hasta aquí he llegado ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? La gente me quedan dos de estos Que desgracia La diosa llama Gracias de que saque estas Vuelverte hasta aquí Me corre Perfecto ¿Quieres guerra? A ver ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra? Tengo hartos troll curandero che Han vuelto a los muertos vivientes Defender la caravana ¿Y bien? Casi no puedo esperar Hemos de darnos prisa Yo acabaré la caza La diosa llama Para ser una vejera De tener tigres Y toda la cuestión Tarda mucho La bolsa a la vida La bolsa a la vida La bolsa a la vida ¿Necesitar mi ayuda? Bien. Hasta ahí. Vamos. 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 Aquí estamos perdiendo el tiempo. El culpable sufrirá. Y vaya que vamos a perder tiempo. Aquí quieres matar. Da igual Iwaka. Están atacando la caravana. La caza espera. Bien. Esos son los últimos reclutas. Pues tenemos que enfrentarnos. A toda esta base. Vamos. Te digo que. Queden ops. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Vaya que sí. Solo tenemos que ayudarse a cruzar. ¿Verdad? Este es el momento. Quieres matar. Hasta aquí. Aquí. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Cuando ya tengo harta. Al tajo. Al chavo no tengo nada. ¿Y ahora qué pasa? Eh, chuta. Eh, chuta. Yo lo hago. ¿Qué miras? Eh. Excelente. La caza espera. Al tajo. No puedo esperar. Están atacando la caravana. la tor方 La diosa ya... Ay. Ah. ¿Qué quieres? Has reto a Daman. Se hará justicia. Yo acabaré la caza. están atacando la caravana se acerca el final el culpable sufrirá no puedo esperar más yo acabaré la caza se acerca el final de borrado fiesta está en casa descartadas aquí estamos perdiendo el tiempo la aldea pirewood el río arebas está justo detrás no sé hay algo que no va sí y quizás deberíamos mantener la caravana en movimiento maldita sea nos están esperando proteger la caravana toda costa la diosa llama son innumerables la caza espera no dejan de venir por el uno inmediatamente hemos de darnos prisa no puedo esperar más yo acabaré la caza por la justicia el culpable sufrirá yo acabaré la caza así es los hemos hecho retroceder pero se acerca una segunda ola estamos listos ya no tenemos mucho tiempo la caravana no se revivirá a otro asalto Kael sigue avanzando con la caravana y cruza el río yo me quedaré atrás y protegeré el puente es muy noble por tu parte sacerdotisa pero no podrás combatir contra una fuerza tan amplia la diosa es mi escudo vigilante el une me dará la fuerza con todos los mencionarios que tenía funciona los está conteniendo diosa misericordiosa tenemos que darnos prisa si queremos salvarla la corriente la llevará directamente al corazón de las tierras de los muertos vivientes no Kael Tiran es un soldado conocía los riesgos que corría tenemos una misión más importante que cumplir y no tenemos mucho tiempo ahora tu gente está a salvo cumplirás con tu parte del trato y me ayudarás a cazar al demonio que busco ¿Por qué serán así los héroes de Warcraft? ¡Oh rayos! Suscríbanse activen la campanita dejen su reacción su comentario en la parte de abajo y nada nos vemos en el siguiente video recuerden sean más personas tomen agua nos vemos en el próximo video yo me retiro me retiro al menos por ahí cuídense amigos adiós